Yo sé que, al igual que a mí, muchísimas personas han quedado bastante impactadas con el suceso que le ha sucedido, el suceso que le ha sucedido, qué torpe, el evento que le ha sucedido a Daniela Álvarez. Creo que no amerita ni siquiera contextualizar, porque ha sido una noticia no solamente de orden nacional, sino internacional. Ha removido completamente todos los sótanos de las redes sociales, de los medios de comunicación principales. Yo no soy muy de subirme a la cresta de las olas cuando se presentan este tipo de cosas, que son bastante inusuales. Porque me gusta primero como digerir lo que veo que está pasando, basarme en mis propias opiniones y manifestarme frente a la persona, en este caso, llamémosla afectada, ante una circunstancia, de manera muy directa y muy honesta. No me parece que eso tenga que ser ni mediático ni un motivo de exposición. Sin embargo, debo decir que este caso, a mí particularmente, no sé a ustedes, a mí me ha impactado demasiado. Demasiado. Yo, durante el fin de semana, recibí, por parte de una amiga, el video donde Daniela comunicaba la decisión que había tomado. De que le fuera amputado su pie y parte de la pierna. Voy a repetir muchas veces, no sé si a ustedes, pero es que entre que voy hablando lo estoy pensando. No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Yo comencé a ver el video y la verdad me alegré, porque la vi como tan jovial, como tan contenta. Me dio la sensación que tenía su pierna vendada, enjezada, qué sé yo. Y mi mente me llevó directamente a pensar que el final del video iba a ser alegre. Que iba a decir que ya estaba en su proceso de recuperación y que afortunadamente todo había salido bien. Cuando de repente pasa este punto de giro y esta mujer, con esa misma alegría, con sonrisa incluso, cuenta la decisión que tomó. Y narra ahí lo que le ha sucedido en medio de sus múltiples cirugías, de las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar, de todo lo que ha vivido en el último tiempo. Y como con una gallardía asume, para mí abrumadora, debo decir, abrumadora. Porque cuando yo vi eso, yo el matante me puse a llorar. O sea, me conmovió. No solamente me conmovió, me movió todo. Primero por lo inesperado y segundo por la dimensión de la decisión. Y de lo que ella iba a tener que enfrentar al día siguiente en esa cirugía. Me tocó mucho y la verdad les debo decir que yo no conozco a Daniela. Es decir, yo a Daniela le he visto dos, si mucho, tres veces por ahí en la vida nos hemos cruzado. De repente en un evento, tengo el último recuerdo de ella en la feria de Buró, atendiendo su changarro y su marca con toda la interesa, porque es una camelladora. Me acuerdo que cuando la vi en Buró, yo estaba con Xiomara Pérez, una amiga. Y cuando la vimos nos saludamos y siempre muy simpática, ¿no? Con su ambiente caribe, a flor de piel y tal. Y me acuerdo que le dije a mi amiga, esta pelada me acuerda mucho. Como era yo en ese momento, porque yo tuve una tienda de ropa que se llamaba El Cuchitril. Lo abrí con Añez Desplechán, una amiga mía de toda la vida. Ella hacía los zapatos. Y yo, pues, aquí tenía personas que me confeccionaban la ropa. También traía de Nueva York y de Boston. Y tuvimos nuestro chuzo cuatro años y medio y fuimos muy felices atendiéndolo. Entre tanto yo hacía novelas y otras cosas, pero para mí mi desparche y mi desfogue era ir a atender mi almacén. Yo era feliz que llegara una cliente y poderle decir, mira, esto te queda bien, esto no te queda bien. Más allá de que hicieran la compra o no, me entretenía un montón. Y le metí mucho amor a eso. Lo tuvimos, como les digo, cuatro años y medio y finalmente terminamos cerrándolo porque por esa cuadra en la que nosotras teníamos nuestro cuchitril, que eso era, era un cuchitril, por eso le puse yo así amorosamente, empezaron a abrir las grandes marcas. Entonces cuando esas grandes marcas arrancaban con descuentos de cincuenta, setenta por ciento, pues nos barrían. Y en cuestión de seis meses nuestro cuchitril arrancó, pero en picada, en picada sí, pero bravísimo. Entonces como que Agnes y yo nos sentamos y dijimos, pues vieja, con el dolor del alma nos tocó cerrar el cuchitril, porque hasta este momento estamos a ras y ya si nos vamos unos meses en avance, a lo mejor ya el chuzo nos va a empezar a pedir hasta para el arriendo, para el servicio, para los servicios, pues para John, que era nuestro vendedor fantástico, adorado, con un humor sensacional. Y en un día tomamos la decisión y cerramos nuestro cuchitril en dos. Y hasta ahí llegó ese proyecto que pasó de ser un sueño a convertirse en eso, en un proyecto. Entonces yo le tuve mucho cariño desde una etapa de mi vida que recuerdo con amor y con risa. Entonces cuando yo vi a Daniela me acordé mucho de cómo yo atendía con tanto gusto mi almacén. Y bueno, no les puedo decir de ella nada más que eso, porque sería una mentirosa. No he cruzado con ella más de hola, ¿cómo estás? Bien, bacana, chao, mira cuánto vale esto, listo, tinta, adiós. Sin embargo, digamos que el simple hecho de haber visto el video me removió tantas cosas y me hizo cuestionarme tantas otras, que es lo que me ha motivado a querer hablar hoy de esto. Se me enreda la lengua y todo, perdón. A querer hablar hoy de esto y a desarrollar el monólogo que quiero tratar el día de hoy, que es sobre la incertidumbre. Ese va a ser mi tema. Entonces volviendo al rollo de Daniela, recordé, y espero que ustedes lo recuerden también, que la semana pasada, justamente aquí, ustedes y yo, en esta conversa íntima, habíamos estado hablando de cosas de belleza y les había yo contado cuando me había ido a vivir a Boston y que después de esa tusa, de ese noviazgo, me había pegado una engordada brutal y que había ido donde el doctor se fiorrada y que me había hecho un tratamiento y que me había vuelto a mi peso normal de metabolismo hiperrápido. Y hoy, bueno, les conté toda mi anécdota, ¿lo recuerdan? Para quienes estuvieron conectados, muy bien. Pues se me vino la película atrás de esa charla que habíamos tenido, que además fue absolutamente espontánea porque ese día, recuerdo, que yo iba a hablar era del criterio que tenemos las personas a la hora de escoger pareja. Y me embalé con este tema y se me fue el en vivo y dije, bueno, terminó resultando de interés sobre todo para las mujeres y me monté en otra ramificación. Pero sí recuerdo, y se me vino cuando pasó lo de Daniela, que yo en ese monólogo había dicho una frase. Les había contado que en medio de todo ese episodio, pues, yo me había llenado de celulitis y además tengo herencia, en fin, soy celulítica, punto, en mis piernas, en mis muslos. Y recuerdo que en esa charla dije, miren, ya llegué a un momento de mi vida donde ya no peleo más contra eso. Pues, obviamente, si me dicen que hay un tratamiento, que hay una crema, que hay X cosas, un aparato, cosas que no sean invasivas, pues, seguramente le jalaré porque trataré de minimizarla lo que más pueda. Obviamente, porque además eso se expande a unas velocidades que ya quisiera uno que la alegría volara igual de rápido. Pero dije, explícitamente, en este momento de mi vida, ya no me preocupa tener celulitis, le doy gracias a Dios porque tengo piernas. Lo dije, lo verbalicé. Pasaron unos días y me llega este video de Daniela, y les juro que lloré viéndolo porque recordé inmediatamente lo que había salido de mi boca y dije, perdóname, Dios mío, el día que he renegado de una celulitis en esta pierna, en cualquiera. Y las invito a que hagan el mismo ejercicio. Porque cuando uno ve a una mujer como esta que se tiene que someter a un procedimiento como estos, dice uno, ya quisiera uno conservar su pierna si fuera llena de celulitis desde el tobillo, ¿estamos de acuerdo? Afortunadamente era algo que yo ya había digerido en mi vida, y no compartí como pendejadas y cosas buscando una solución, sino diciendo, ya lo negocié y le agradezco a Dios que tengo piernas. Eso fue exactamente lo que dije. Entonces eso me hizo como así, y simplemente entré a sus redes sociales, yo no la seguía. Vi las fotos que montó, y yo simplemente le escribí, porque la vi son mí riendo, entonces le escribí, oye, ya quisiera yo, ya quisiera yo, tener tu fortaleza. Hijo de pucha, ya quisiera yo. Porque a veces las personas que parecemos tan fuertes, tan rudas incluso, a la hora del té salimos es con nada. Como que cuando la adversidad nos toca la puerta, nos resquebrajamos muy fácilmente y nos fragilizamos a unas velocidades abrumadoras. Y tal vez personas como ella, que las veía uno como una reina de belleza, simpática, como una presentadora carismática, resulta dando un ejemplo, no sé si un ejemplo, es que la palabra ejemplo es muy compleja, una enseñanza puede ser una inspiración, más bien precisamente de fortaleza, de un espíritu de hidalguía conmovedor. Entonces, veo cómo empieza a surgir toda esta solidaridad colectiva, y eso me ha hecho reflexionar un montón, un montón, no se imaginan cuánto. Hasta el sábado me soñé con esto, porque no sé por qué extraña razón, mi mente traslada los sucesos complicados, o los choques que me generan demasiado impacto a mi subconsciente. Me soñé con el evento, y me levanté angustiada. Siento que la solidaridad no solamente ha surgido como un acto colectivo de bondad, lo cual debo decir, me genera tranquilidad, frente a lo que noto entre nosotros como especie, que seamos solidarios ante un evento como estos, sino que creo que hay una solidaridad de cuestionamiento interno también, y creo que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo que a mí. Y esa solidaridad surge desde una naturaleza que nos lleva a pararnos en ese lugar, a trasladarnos aunque sea por unos segundos a esa situación, a tratar de predecir qué habríamos hecho si fuéramos nosotros los que estuviéramos en esa circunstancia, y al ser conscientes de nuestras inhabilidades y nuestras ineptitudes para haber podido llevar el hilo de esa situación, nos ha nacido una solidaridad ante la interés a que ella ha manifestado. Entonces fíjense lo interesante del ejercicio que ha pasado a través de ella. No solamente es una compasión, una empatía, una camaradería, una solidaridad, sino una reflexión de, y si esta vaina me tocara la puerta a mí, ¿qué haría yo con eso? ¿Cómo hubiera negociado esta situación? ¿De qué manera la hubiera gestionado? ¿Cuál sería mi postura? El hubiera no existe. Es lo primero que uno tiene que entender. El hubiera no existe. Entonces la presunción no cabe, la hipótesis no aplica, porque es tan sencillo como que uno nunca sabe cómo va a reaccionar o cómo va a actuar frente a una circunstancia hasta tanto suceda. Sin embargo, yo les puedo decir, si me baso en mi mente o en mi conciencia o en mi temperamento más bien, en mi manera de ser, yo casi que hubiera pedido la eutanasia, debo decir, porque sé que hubiera sido un dolor muy fuerte para mí, un cambio absolutamente radical, yo siempre le he pedido a la vida que me permita vivir mientras yo pueda valerme por mí misma, y eso incluye la avanzada vejez. Siempre le he dicho, Dios mío, no me dejes acá si no tengo cómo bandearme, porque no quiero ser un peso para nadie, porque no quiero ver a nadie sufrir por mí, porque no hay nada que me duele y me conmueva más que el dolor de los míos, y más siendo uno de alguna manera indirecta el motivo de... Yo digo, a lo mejor yo hubiera preferido morirme si yo hubiera estado ahí, pero vuelve y juega. Quizás si fuera yo la que hubiera estado ahí, a lo mejor me hubiera salido todo lo contrario y unas ganas de vivir abrumadoras, como les digo en el caso de ella, o sí, una visión magnífica y estupenda de la vida, qué sé yo, ojalá no me pase, porque honestamente en mi interior no creo que tenga las herramientas, por eso admiro tanto a esta mujer. Hoy, siento que mucha gente se ha empezado a cuestionar, o frases que he escuchado en torno a esta temática, mire lo que le está pasando a esa pelada y uno quejándose por bobadas. Sí y no, queridos desocupados, porque también reflexioné sobre este punto. Sí y no. Cada uno asume sus problemas y le da a sus conflictos y a sus obstáculos la proporción de realidad que considera que ameritan. ¿Me explico? Algo que para una persona podría ser absolutamente insulso, sin trascendencia, para otra persona es un drama y es una catástrofe. Entonces yo creo que uno nunca puede entrar a juzgar ni los sentimientos, ni las emociones, ni las decisiones, ni la proporción de realidad que se le ponga a los conflictos, porque eso es absolutamente personal e intransferible. Y les quiero poner un ejemplo. Yo tengo una gran amiga que en medio de la pandemia perdió a su mamá. Le dio una afección cerebral intempestiva, inesperada, se la terminaron llevando a la clínica, pasaron unos poquísimos días y se fue. Tal vez si yo le preguntara a Silvia qué está sintiendo en este momento, a lo mejor podría decirme Aleja, yo preferiría que me quitaran un pie y no que me quitaran a mi mamá. No lo sé. No lo sé. Simplemente estoy poniendo un ejemplo. Porque muchas personas podrían decir es más grave que a uno le amputen una parte de su cuerpo a perder una persona que de pronto ya tuvo la oportunidad de vivir. Qué sé yo. Se dan cuenta cómo fácilmente frente a un caso u otro uno puede entrar a señalar, a juzgar, a determinar. Solo uno sabe lo que siente. Y solo uno sabe realmente el tamaño de chicharrón al que se está enfrentando. Chicharrón para quienes nos ven desde otros países es problemática. Pero, rollo, conflicto. Tengo otra amiga con la que hablé el sábado, a la que adoro porque es amiga mía hace muchísimos años y me contó algo muy difícil que le está pasando también. Y yo seguía con todo este rollo de Daniel Álvarez en la cabeza y me cuenta mi amiga que tiene una hija hermosa de cuatro años. Duró con su marido un tiempo considerable. Tipo empezó un poco a cambiar el año pasado tal. Tomó la decisión de irse de la casa. Se separaron. No se divorciaron, se separaron. Pasó el tiempo, se llegó enero de este año y empezaron de nuevo un poquito a reintentarlo, ¿no? Una vez más. Ella de golpe a seducir un poco, a entrar como por ahí, a ver qué se podía reconstruir. Porque saben esos momentos en las relaciones que de repente se caen todas las paredes y es el momento preciso para que uno descubra si hay columnas. Porque las paredes se pueden caer muchas veces. Si hay columnas, todo se puede reconstruir. Si las columnas ya se vinieron abajo, difícilmente volverá a haber una estructura. Entonces, ella estaba como un poco en ese proceso. Este personaje, su marido, tenía una exesposa, a su vez con dos hijos de un matrimonio anterior y esa exesposa había entrado en una dinámica de integración, ¿no? Donde se había vuelto muy amiga de mi amiga y cuadraba la logística de los respectivos hijos y empezaron a tener un mecanismo ahí bastante familiar, como muy sano, como muy llevadero. Se viene la pandemia. El mano entre que sí volvía y no volvía con mi amiga. Le daba luces de que sí. Esas relaciones como que, como digo yo, tienen arranque de caballo y frenón de burro. Entonces, como que uno no sabe cómo leerlo y aparece de nuevo la incertidumbre, que es lo que voy a hablar hoy, o lo que ya estoy hablando, ejemplarizándola. Y entonces, va el mano a visitar a la hija. Se va a ver unas palomitas por ahí en el balcón. Unos, unos, sí, unas aves, unos pájaros. Y deja el computador abierto. Y entonces mi amiga se le presentó el papayazo y lo que nunca había hecho, entró al computador. Y, oh, sorpresa, que el man tenía su WhatsApp descargado en el computador, cosa que solamente hace la gente tarada. Se le metió, leyó, y le cae el baldado de agua fría encima. Y se da cuenta que el tipo desde febrero estaba volviendo con la exesposa, con la que le lidiaba a ella la tusa, con la que la estaba guiando para regresar con el man, con la bacana que se quedaba ciertos días con su hija, con ella estaba regresando. Entonces, hablando con mi amiga, le dije, yo sé que lo que estás pasando es horrible. Y me dijo una cosa que me dejó pensando aún más. Me dijo, tengo roto mi ego. Además de mi corazón, tengo roto mi ego. Mi confianza, mi autoestima, mi autovaloración, mi autocredibilidad. Me siento una estúpida por haber creído, una idiota por no haberme lo olido. No sé cómo creí en ellos dos. Bueno, todo el azote que aplica en un caso como este, de pronto muchas personas que están ahí lastimosamente han vivido algo similar. Y le dije, mira lo que le está pasando a Daniela Álvarez. Y ella me dijo, lo que a ella le dolía se lo quitaron. Yo tengo que aprender a vivir con lo que me duele. Vuelve y juega, porque les estoy contando esto de dos casos distintos, de dos amigas diferentes, con circunstancias ambas adversas, pero diametralmente opuestas. Un duelo y una pérdida emocional. Porque aquí no se trata de uno decir, es que no le paremos bolas a las pequeñeces. No. Creo que la invitación o lo que está sucediendo a través de todo este movimiento que ha generado, sin querer queriendo Daniela, por medio de su entereza, es de verdad que seamos muy conscientes realmente de qué podemos resolver y qué no. Y que entendamos que en la vida casi siempre las soluciones están aferradas y amarradas al poder de la decisión. Y sólo cuando uno aprende a tomar decisiones empieza a acatar las verdaderas consecuencias de sus actos. Porque cuando uno en la vida no toma decisiones, aparece la vida misma que las toma por uno, puede llegar un tercero que las determine por uno y nunca el camino los va a llevar a buen puerto porque va a quedar una frustración y una insatisfacción aquí en el pecho de esto no pasó como yo quería o no me lo merezco o doy más de lo que recibo o este no era el final que esto ameritaba. ¿Por qué me quedé quieta? ¿Por qué me quedé inerte? ¿Qué fue lo que me paralizó? Se llama miedo. Tenemos un terrible miedo a la hora de tomar las decisiones, sea cual sea la determinación que eso implique. Y entonces terminamos dejando todo un poco al azar. Y vuelvo al caso de Daniela. Cuando ella dice, miren, llevo un mes en esta situación, llevo cuatro cirugías, tomé la decisión, oigan bien, tomé la decisión de que me amputen una parte de mi cuerpo y que este pie se vaya porque ya no tiene ningún tipo de función ni de utilidad, hay una determinación. Y dentro de todo lo que ella nos está demostrando por medio de su manera de afrontar la circunstancia, eso es lo que a mí más admiración me produce. La capacidad de haber tomado la decisión. Porque otra persona de pronto se hubiera quedado, esperemos a ver qué pasa, buscando 80 médicos, alternativas, conservando, porque todas las personas somos apegadas a todo y a todos, a mayor o a menor escala. Yo de eso sí que les puedo hablar. Esa es mi enorme dificultad, el desapego. Entonces, cuando yo veo la interés a esa mujer para tomar una decisión absolutamente radical en búsqueda de su bienestar y entendiendo dentro del marco que el bienestar mismo es su vida, no qué tenga ni qué herramienta tenga o con cuál cuente o cuál le haga falta para enfrentarla, a mí eso no me produce sino respeto y admiración. Y ahí es donde he encontrado realmente el núcleo de por qué me ha movido tanto la historia. Más allá del drama, apenas natural. Es una reina de belleza, quiero decir. O sea, no estamos hablando de una odontóloga, vaya que voy con esto, no es que una odontóloga o una ingeniera civil le traumatizaría menos el acto. No. Pero pongámonos de nuevo en un lugar sensato y entendamos que una niña que ha sido reina de belleza, por ende que ha vivido de su cuerpo, de su cara, de su figura, que es una presentadora de entretenimiento, pues hombre, digamos que esa misma fachada, esa misma estética tiene una relevancia superior, ¿estamos de acuerdo? Y cuando renuncia, y habíamos hablado de esto hace muy poco, muy poco, es que en el último monólogo lo hablé, la vida está construida también de renuncias, no todo es ganancia, no siempre el éxito está en conseguir, en tener, en avasallar, sino en aprender a renunciar, en decir, aquí me entrego, suelto esto, no puedo con tanto. Cuando uno como, como Daniela, logra llegar a ese lugar, a ese lugar mental, a ese lugar espiritual de decir, es un pie, un pedazo de la pierna, ya está, o sea, mi vida es más grande que esto, mi vida tiene un sentido más relevante que esto, y desprenderse, literalmente, ojo, es que es literalmente, no es en sentido figurado, es literalmente desprenderse de parte de su ser, yo les digo que a mí esto me ha dejado fría, en el buen sentido, fría. Y creo que tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que analizar, porque lo que les digo, no es quedarse simplemente en el drama de la acción. Esta mañana vi la entrevista que le hicieron a Daniela en la W, que por cierto, son los mejores, no hay nada que hacer en cuanto a mesas de trabajo de radio en este país, y Julio Sánchez Cristo, que es de un habilidoso, absurdo, de hecho ha sido de mis buenos amigos en esta carrera, de mis grandes padrinos laborales y de los maestros poderosos que he tenido yo para poder aprender a hacer esto que hoy en día hago, que es comunicar desde distintos ángulos y de diferentes maneras. Oí la entrevista y fíjense el giro tan interesante que le dio desde el principio. Los invito a que la oigan, si quieren, en el canal de W Radio, en YouTube, está, por si la quieren buscar, para que se den cuenta de ese giro inmediato que él hace desde el comienzo cuando saluda a Daniela y le dice, Daniel, has recibido muchísimos mensajes de amor, de alegría, ¿no? Etcétera. Pero es que somos nosotros, y hace esto, voltea la torta, es que somos nosotros quienes necesitamos de lo que tú nos tienes para dar. ¿Qué tienes que decir frente a esto que ha pasado? Y entonces, fíjense cómo en dos segundos cambia inmediatamente la perspectiva de, pobrecita, ay Dios mío, tenaz, y si a mí me pasara, ay qué horror, para uno decir, necesito aprender de lo que me estás dando, porque ni tú misma sabes cómo estás saliendo de esto, pero yo, a lo mejor, no tendría el menor recurso. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, oye, esa entrevista, lloré con la pelada, la verdad, lo lloré, porque hubo un momento en que dijo, mis lágrimas son de alegría, ay, eso me pareció tan conmovedor, porque es que es, es una persona que manifiesta tantas ganas de vivir, tantas ganas de vivir, y esto me lleva en retrospectiva a tantos y tantos y tantísimos mensajes que recibo yo a diario por parte de la gente que me sigue, que yo de verdad lo único que les pido es analicen, analicen, por favor, no comparen lo que les está pasando con lo de ella, cada circunstancia es individual, analicen, porque a mí no deja de sorprenderme cuánta gente me escribe diciéndome, no me quiero, no me tengo en buena estima, por ende tengo mi autoestima en el sótano, no encuentro razones para vivir, no tengo esperanza, no tengo ilusión, me siento mal, me autoflagelo emocionalmente, o estoy viviendo mal con alguien y no sé cómo soltarlo, pero no quiero estar más aquí, o me hirió mi hijo y no sé cómo llamarle la atención, pero me ha dolido el alma, ojo, 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 porque yo pienso que el peor enemigo que uno tiene en la vida es la dramatización y me lo han oído las personas que me han seguido desde el primer monólogo que yo hice en este espacio, la dramatización es asesina, porque la dramatización tiene unos subtextos de victimización a través de las cuales hay unas ramificaciones de búsqueda de atención que son maquiavélicas, porque el único que se termina haciendo daño es uno mismo, cuando uno suelta la dramatización y se sienta con interés y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mierdero? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué lado el cacho agarró a este toro? Pero tengo que resolver en vez de que es que a mí ¿por qué? Maldita sea no me lo merezco esto es injusto yo di pero y no porque esa dramatización no lleva a ningún lugar ni resuelve la circunstancia ni soluciona el problema ni engrandece al ser ni alimenta la mente ni da paz en el corazón no ofrece ninguna salida a la dramatización ninguna salida entonces yo devuelvo la película a esta entrevista y hay dos cosas particularmente que me conmovieron de lo que ella dijo primero narró todo lo que le ha sucedido y dice he llorado un día óiganme bien lo que les estoy diciendo lloré un día y el día que lloré fue cuando me dijeron que tenía la enorme posibilidad de entrar a esa tercera que siguió cuarta cirugía antes del video entrar a esa cirugía y salir sin mis dos piernas como si hubiera ido a la guerra y hubiera vuelto ese día lloré porque es que era un cambio de vida absoluto radical definitivo inmisericorde ¿estamos de acuerdo? sin piedad sin agüero digo lloré un día cuando me desperté de esa cirugía y me di cuenta que tenía mis dos piernas descansé y le di gracias a la vida por tener vida y ahí empezaron a hacerme unos canales sobre el muslo de la pierna izquierda para que lograra irrigar la sangre pero no logró llegar hasta el pie y empezó la necrosis que es cuando ya pues la piel los miembros se mueren y tuvieron la esperanza de poder rescatar parte de ese pie pero empezó a subir empezó a subir lo que tal vez no quiero ser imprecisada con los términos médicos que son absoluta ignorante en el tema pero entiendo en mi corta comprensión que puede ser una especie de gangrena que iba a empezar allí ya y que tocaba tomar una decisión y es ahí cuando ella decide punto me quitan mi pie yo asumo mi vida como venga es mejor adaptarme a una prótesis y dice yo voy a volver a bailar y yo voy a volver a nadar y yo me voy a demostrar a mí misma y le voy a demostrar a Colombia que tanto amor me ha manifestado que yo puedo con esto y más el poder de la decisión entienden lo que les digo la decisión por dura por salvaje por asquerosa que sea por dolorosa por mucho que le revuelque a uno ese puñal en el alma las decisiones queridos desocupados por favor las decisiones no dilaten no dilaten las decisiones uno en su alma siempre sabe en el fondo lo que quiere hacer uno en su corazón siempre sabe lo que es correcto de allá que de esta instancia llegue a esta se toma un tramo importante pero uno decide qué tan largo va a ser ese trecho y la segunda cosa fue cuando dijo yo a mis 11 años hice como una planificación de mi vida cosa con la que ustedes saben yo no estoy del todo de acuerdo porque creo que uno en la vida el único plan que tiene que tener es vivirla pero no no voy a entrar en esos juicios de valor sino comentar lo que me pareció hermoso dijo a los 11 años yo hice un plan de mi vida y dije quiero ser señorita Colombia quiero casarme y tener un esposo y tomarme una limonada en la piscina de mi casa y ser feliz y luego cuando creció un poco más ella misma en su mente creó el propósito de dedicar gran parte de su vida a dar charlas de superación personal de engrandecimiento emocional de fortalecimiento del interior y decía increíble decía en la entrevista increíble que yo hubiera tenido esa idea o ese deseo y la vida me hubiera llevado a enfrentarme a esta experiencia para yo por fin cumplir mi sueño ¿entienden la hermosura de lo que les estoy diciendo? eso a mi me ha parecido fuera de serio o sea yo no me quedo con la capa superior de ay que valiente ay que elección ay no pero que ejemplo no yo les juro que me he ido capas muy hondas por debajo y he entendido que lo que esta mujer ha hecho es es realmente es impactante es impactante a nivel de de confrontación mental por lo menos para mi ¿no? de cuestionamiento que ya saben que es lo que más me gusta y a lo que más le apuesto sin embargo veo también que esto nos invita ayer hablaba con un amigo y me dijo esto lo quiero compartir porque él fue quien me lo dijo esto no es una idea propia ni más faltaba que uno en la vida debería esmerarse mucho en hacer ahorros espirituales así como ahorra plata así como ahorra tiempo así como ahorra qué sé yo sentimientos deberíamos hacer ahorros espirituales en qué sentido no importa más allá de las creencias de lo que ustedes profesen de la religión a la que a la que ustedes le comulguen hay que hacer ahorros espirituales hay que detenerse a veces por momentos y decir híjole pucha de qué me voy a pegar no invitando a la desgracia sino que qué tengo de verdad dentro para ofrecer de qué estoy hecho o de qué estoy hecha cómo me he construido qué es lo que qué es lo que me habita porque estoy tan pendiente de todo hacia afuera qué es lo que tengo yo acá y esos ahorros espirituales yo creo que Daniela los hizo con mucho juicio con mucho juicio porque porque tenía la cuenta no en sobregiro propiamente de otro modo no podría estar enfrentando esta situación de esa manera también entiendo que ser ejemplo de algo para alguien cobra unos precios muy altos miren el que ella está pagando de alguna manera porque ahora evidentemente es un ejemplo de muchas cosas desde el entendimiento que cada cual le quiera dar yo ya les he dicho lo que a mí me ha conmovido y me ha hecho reflexionar muchas otras personas se conectarán desde desde otros colores o de otras movidas que les haya generado toda esta situación pero el ser ejemplo cobra precios altos altos tuvo que haber pagado por esto pasado perdón tuvo que haber pasado por esto para ser un ejemplo de otra cosa y entonces cuando uno ve que la gente está ahí sí que es cierto no preparada pero dispuesta que he llegado a una de esas conclusiones también en mi vida no sirve de nada estar uno preparado es más interesante estar dispuesto cuando uno está dispuesto logra las cosas cuando uno está dispuesto a cambiar cuando uno está dispuesto a modificar cuando uno está dispuesto a entenderse a aceptarse a reconocer sus fallas es mucho más importante que estar preparado porque si uno está preparado para cambiar de pronto no está preparado nunca yo soy de las que siempre he dicho yo nunca voy a cambiar o sea lo que hay va a tender al empeoramiento pero luego cuando encuentro que efectivamente no estoy preparada para cambiar pero que si estoy dispuesta a hacerlo encuentro en mí misma un ejercicio que me parece mucho más interesante entonces creo que la interesa inesperada surge siempre ante la adversidad uno no uno no creo yo que desarrolle la interesa en un terreno cómodo o en un o en una zona baldía o estéril siempre siempre se interesa surge en el mare magnum en el oleaje en la locura en el caos en los delirios ¿no? y pues eso es lo que yo veo de Daniela así que supongo que ella no estará viendo esto porque está en su proceso de recuperación pero si tiene algún amigo que se yo algún cercano algún familiar que de golpe haya pasado por este espacio y haya escuchado lo que he dicho al respecto yo solamente le puedo decir a ella que la aplaudo le agradezco y la abrazo y así entro en el en la temática de la incertidumbre partiendo de este ejemplo que de verdad me ha llegado mucho como al corazón y es un análisis muy sencillo sobre ese incertidumbre queridos desocupados porque el incertidumbre partiendo de la base que es una emoción humana intangible por supuesto porque si no no sería emoción a veces se vuelve casi que tangible es esto que se ubica aquí ¿no? acá como que oprime el pecho como que saca un hueco uno siente el hueco uno siente un vacío mucha gente lo asocia con la ansiedad a mí es yo lo ubico claramente con un centro que es la incertidumbre es la no es nada distinto la incertidumbre a la enorme necesidad que tenemos los seres humanos de saber qué va a pasar y eso inmediatamente nos separa y nos resta el arraigo interesante y profundo que deberíamos tener que es saber lo que está pasando entonces esa añoranza y ese anhelo permanente de querer vislumbrar hacia adelante predecir pronosticar lanzar profecías hipótesis sobre qué está sucediendo no nos permite vivir literalmente no nos permite vivir porque nos impide estar y entonces a lo que nos invita es hacer un permanente análisis todo el tiempo todo el tiempo estamos analizando todo el tiempo estamos desmenuzando qué irá a suceder qué irá a pasar con esto con lo otro este es un tiempo de mucha incertidumbre en general o sea creo que es la definición de la incertidumbre per se abro un pequeño paréntesis mucha gente me ha escrito que aprendieron el significado de per se en este espacio y me ha dado mucha risa per se quiere decir en sí mismo o sea por sí mismo entonces por eso cierro el paréntesis y digo este es un ambiente y una atmósfera lo que nos está pasando ahora en medio de la pandemia que es la incertidumbre per se o sea por sí misma en sí misma no hay otro ambiente distinto al de la incertidumbre pero entonces esa incertidumbre no permite análisis a la hora de la verdad porque como no hay certezas qué es lo que estás analizando nada estás haciendo suposiciones para qué para nada te estás imaginando cosas para encontrar salidas que a lo mejor no existan con qué fin ninguno a dónde te va a llegar o llevar a la nada te va a llevar a la nada entonces lo pongo en un ejemplo puntual cuando tenemos una entrevista de trabajo que ahora está pasando mucho porque hay un índice de desempleo brutal cuando uno presenta una entrevista de trabajo sale de la entrevista o de cualquier situación que implique un examen cuando digo un examen incluye incluso incluye perdón no incluye incluso incluye una reunión con una pareja ok porque uno está en un examen de alguna manera es qué tengo para traerte y qué tienes para evaluarme entonces pónganlo en el marco que ustedes quieran pero es en el orden de una situación de evaluación ok para que nos entendamos pero lo voy a poner con el ejemplo de trabajo uno va a la entrevista a trabajo con una ilusión con mucha necesidad y hay otras dos personas que van quizás con las mismas necesidades o mayores con la ansiedad más a flor de piel incluso que la mía y cuando salimos a la entrevista los tres estamos en ese mismo estado de incertidumbre apenas obvia y entendible pero las tres personas actúan de distintas maneras yo no me espero a que me den razón yo a los dos días llamo oiga señorito usted que ha sabido del trabajo tiene alguna razón es que necesito saber de repente la otra persona espera pero se desquicia porque está todo el tiempo sobre el anhelo de que le den una razón de que le den una respuesta y no tiene paz ni sosiego y de repente está la tercera persona que dice ay yo suelto y lo que ha de ser será pregunto yo ¿quién sufre menos? ¿quién sufre menos? evidentemente la persona que dice lo que ha de ser será no solamente porque tenga la habilidad de soltar vuelvo y digo habilidad de la cual yo carezco sino porque evidentemente el desprenderse de la incertidumbre lo único que hace es pararlo a uno en el terreno de la realidad lo que ha de ser será mientras tanto estoy concentrado en lo que está haciendo porque es que lo que vaya a hacer no depende de mí ¿se entiende? hay una motivación también humana dentro de esa incertidumbre que nos invita en el fondo a querer confirmar ojo con lo que voy a decir a querer confirmar que lo que nos están dictando nuestros sentidos es verdad les explico estoy yo casada trasladen ustedes a su propio ejemplo y de repente algo me invade en mi interior que me dice este man tiene otra vieja aquí no aquí hay una parte del cuento que no me cierra lo he notado raro veo actitudes distintas está alterado no me soporta me mira diferente y empiezo yo a imaginar como esposa este man tiene otra vieja mi instinto me lo canta mi percepción me lo dice hay algo en el ambiente y en la energía que cada día me convence más de que eso es así entonces surge una oleada de incertidumbre que es la que me invita a la búsqueda a la investigación al querer salir de la duda no del todo ojo miren como funciona la cabeza ojo no del todo con el deseo de salir de la duda porque mi sentimiento arraigado quiere que eso no sea así pero mi mente me lleva a través de esos viajes de la incertidumbre a querer salir de la duda única y exclusivamente para yo comprobarme a mí misma que lo que mi percepción y mis sentidos me están cantando es real supongamos que lo descubres supongamos que te das cuenta y supongamos que tu sentido agudo y tu percepción era veraz ¿de qué te sirvió? ¿de qué te sirvió salir de la incertidumbre? ¿de qué te sirvió salir de la duda si en tu interior y en tu corazón no has procesado el hecho y no tienes las herramientas para tomar una decisión porque es que si ya tienes la decisión tomada tú lo único que necesitas es comprobar y se fue ¿de acuerdo? pero entonces entran en estas dinámicas satánicas de hacerse mucho daño y luego cuando descubren que eso es verdad terminan sentándose a negociar ¿no entendí? y sentándose a gestionar y llamando a la otra a vaciarla a insultarla esto es una cualquiera o sea el marido no me lo va a quitar y entonces vienen donde el marido le dicen pero tú la quieres a ella me quieres a mí esto fue un polvo de una noche llevan seis meses aclárame la situación reconstruyamos nuestro hogar tenemos dos hijos ¿cómo vas a votar esto ¿cómo vas a votar esto por la borda? entonces fíjense cómo la incertidumbre al quitarle ese velo a lo único que nos invita es acometer un rosario de errores tan absurdos que vuelvo y digo no llevan a buen puerto ¿qué es lo único que genera la incertidumbre? sufrimiento nada distinto a sufrimiento porque despierta la intolerancia no soporto más necesito saber qué es lo que está pasando pónganlo en el caso que sea son madres y tienen un hijo que ustedes presumen que está fumando marihuana en el colegio qué sé yo o que está metiendo cualquier cosa con los amigos entonces eso lo único que genera es un sufrimiento de un dolor un castigo en que fallé ¿será que no estuve pendiente? ¿por qué no lo chequeé? huepucha no agarré la clave del whatsapp antes me le debía haber metido al facebook yo sí sabía que ese atropeladito no me gustaba sufrimiento 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 que deriva en control y es te me sientas ya y me dices acá de frente porque tú a mí no me vas a venir a mentir si estás metiendo algo con tus compañeros porque es que a mí ya me lo dijeron entonces empiezan a entretejer mentiras entonces dicen mentiras para sacar verdades para aliviar un poco ese sufrimiento y llegar a una conclusión y la única conclusión a la que van a llegar es matar la incertidumbre que es una asesina silenciosa pero en el momento en que el pelado como mamá te conteste sí y no solamente estoy fumando marihuana he metido perico ya varias veces entonces cuando te dice esa verdad ¿qué vas a hacer? si es que no tienes herramientas en vez de construir las herramientas para estar dispuesta a escuchar una respuesta en lo único que estás concentrado o concentrada es en sufrir para llegar a la respuesta que no quieres oír matar la incertidumbre que a su vez te está matando a ti y no encontrar solución ¿no les parece que eso es absolutamente absurdo? yo pienso que no hay nada en la vida que uno deba esperar y todos vivimos a la espera de todos estamos esperando algo a alguien que algo suceda que algo ocurra que algo cambie que alguien venga conocer a ese alguien terminar con ese alguien todo el tiempo estamos en la búsqueda de una espera permanente y yo pienso que el estar esperando también hace que dejemos de vivir precisamente porque por estar esperando no estamos viviendo es como la soltera ay no el día que que llegue el hombre de mi vida llegará pero lo estás esperando entonces como lo estás esperando no estás viviendo tu soltería y en el momento en que ese man te llegue y tengas una relación estable o eventualmente te cases vas a añorar profundamente esa época de soltería que ya no va a volver porque el día que te abras nunca más volverás a ser soltera entrarás en la categoría de separado o divorciado entonces digamos que tu propio estatus lo estás poniendo en juego porque estás en la espera de que ay ojalá cuando llegue ese hombre yo esté preparada porque yo sí quiero tener una relación estable no construye la relación estable contigo que cuando la tengas contigo si llega o no llega ya no lo vas a estar esperando porque ya estás completa ¿se entiende? entonces ojo con eso y aparece un fenómeno inexplicable que es la fe y esto aplica para Daniela con el ejemplo que nos ha dado aplica para todas las personas que en este momento están pasando por un momento un momento de dificultad cualquiera que sea la naturaleza del mismo aparece la fe y no me voy a meter en temas de creencias que no me incumben porque soy absolutamente respetuosa de las creencias personales pero también creo firmemente que la fe es un fenómeno que está sujeto a la voluntad propia ¿a qué voy? la fe siempre va arraigada a la petición de que lo que estoy pidiendo y la fe que tengo de que un ser superior existe es para que me dé lo que necesito y me complazca lo que yo estoy solicitando fíjense que cuando uno tiene un familiar enfermo voy a poner un caso puntual uno tiene un familiar muy enfermo casi siempre excepto que la persona ya esté demasiado mal o sea ya desahuciado uno siempre dentro de su fe le va a pedir a Dios que se salve le va a pedir a Dios que no se lo quite le va a rogar a Dios que ese padre no se vaya ya cuando uno llega a una instancia de desprendimiento y de concientización y de aceptación de una situación crónica es que uno dice Dios mío por favor llévatelo y que descanse pero tenemos que llegar a la última instancia porque en la primera nunca nuestra fe pide Dios mío lo que tú quieras yo lo quiero tener pero llévatelo si es así y puede que uno diga no déjenlo en manos de Dios lo que Dios quiera es mentira es mentira queridos desocupados en el fondo hay una voluntad un deseo de que las cosas sean como uno las necesita entonces creo que también la fe está muy sujeta a la voluntad propia y ahí es donde vienen grandes desilusiones y vienen muchas peleas con ese Dios o con ese ser que es cuando no te oye cuando sientes que te falla cuando sientes que no ha estado ahí para ti cuando sientes que hay un castigo porque de pronto te separaste un tiempo y regresaste cuando crees que la lección que te está mandando no es justa o cuando te abrigas en decir si me lo mandó es porque era un plan perfecto o porque nadie Dios no me va a mandar algo con lo que yo no pueda o porque tengo que encontrar un para qué no el por qué de las cosas todos los paños de agua tibia que nos vamos dando para encontrar la aceptación que esa es la palabra a la que uno tendría que llegar siempre entonces siempre rezamos y siempre oramos y siempre pedimos que las cosas sean un poco a nuestra manera y cuando se las soltamos al de arriba cualquiera que sea de arriba sea Alá Buda Mohammed Ganesha Cristo la Virgen Jehová lo que quieran como se llame un árbol siempre estamos rezando lo que les digo es para que se cumpla el deseo entonces fíjense que unimos mucho la fe también con la suerte con el azar con el merecimiento entonces a mí más allá de la fe que la respeto mucho y la tengo arraigada debo decir hoy les quiero abrir un poquito el espectro esa que nos vayamos a un terreno mayor de esperanza que creo que bajo la esperanza el ejercicio es más interesante porque la esperanza abre un color que le permite a uno entender que sea lo que sea tengo esperanza para vivir que sea como sea que se venga como se venga tengo una esperanza de que aún en mí existe una razón de ser y para ser y siento que cuando uno pierde la esperanza realmente lo ha perdido todo y hay un dicho popular que dice la esperanza es lo último que se pierde no no hay gente que a muy temprana edad ante un mínimo obstáculo lo primero que pierde es la esperanza y entonces vienen esos mensajes que recibo desconcertantes y sorpresivos donde me tomo el tiempo de leerlos y contestarles y decirles es que no pierdas la esperanza de vivir porque hay gente que está suplicando por un día más de vida dale valor a la que tienes entonces por eso les digo más allá de esa petición a través de la fe de que se haga mi voluntad es la invitación de conectarme con mi esperanza para que así pase por encima de mi voluntad yo tenga la interesa de continuar y creo que aquí aplica de nuevo el caso de Daniela es una persona que tiene esperanza de vivir y que tiene fe en que si bien es cierto que las cosas no pasaron como ella las esperaba su esperanza es más fuerte que cualquier otra cosa más fuerte que los mismos dolores más fuerte que su discapacidad actual más fuerte que las limitaciones que se va a encontrar es más fuerte que todo es esa esperanza de saber que muy pronto estarán escenarios dando conferencias y charlas que serán de mucha fortaleza y de mucho aprendizaje para personas en el mundo como un día lo soñó y muchos cuando me escriben sin esperanza y sin ganas de vivir zambullidos en los conflictos yo solo les digo honren la vida no es gratuito es un milagro que la vida no se les vuelva paisaje si la tienen es por algo denle sentido y no con esto les digo encuentren un propósito yo no tengo muchos propósitos en mi vida y eso me hace muy feliz porque también cuando uno se casa con un propósito puntual a veces se chifla si no lo cumple y viene el sabor de frustración entonces el propósito mío es vivir vivir valorar la vida tratar de disfrutar en la medida en lo que pueda rodearme de personas que me traigan alegría lecciones capacidad intelectual que le sumen que no resten ¿no? pienso que la edad en realidad debería estar establecida no por los años que uno tiene o por los que como se dice uno cumple porque uno cumple años fíjense que raro ¿no? como si uno tuviera que cumplir con la edad no tiene que cumplir con los años no tiene que cumplir con nada no tiene que cumplir con uno pero la edad creo que más allá de ser una acumulación de tiempo o de años justamente yo creo estoy por creer y cada vez me convenzo más que la edad tendría que estar determinada es por cuánto tiempo cuánto tiempo hemos pasado en el tiempo real o sea cuánto tiempo de las vidas de ustedes de la mía las hemos enfrentado disfrutado desmenuzado olido comido tocado en el presente del tiempo real en el ahora inmediato que es lo que uno tiene muchos años pocos años dos días toda la vida no lo sé cada uno sacará su conclusión pero para mí esa es la edad cuánto tiempo has estado conectado con tu tiempo real porque si tienes 14 años y vives en el futuro no has vivido un día si tienes 89 y sigues viviendo en el pasado no aprovechaste ninguno es cuánto tiempo has estado parado en tu tiempo real el agua por ejemplo y lo tomo como ejemplo repito cuando ustedes abren el agua una llave un chorro analicen el agua siéntense y mírenla siéntense observen va a seguir saliendo agua porque tiene una presión está medido y agua y agua y agua empieza a brotar y a salir pero esa agua que salió en el primer momento seguramente no es la misma agua que sale cinco minutos después pero es agua ¿entienden lo que les quiero decir? la vida de nadie es igual a la de nadie nadie puede evaluar la vida de otro nadie puede determinar la vida de otro solo uno conoce el curso de su agua y así todos tengamos esa misma agua porque estamos vivos la tuya es la tuya y la mía es la mía si salgamos del mismo chorro ¿me entienden? creo que estuve pensando mucho no sé si esto esto funciona o no a veces mi mi terapeuta Sebastián Restrepo quien ya conocen porque lo he tenido en dos en vivos me dice que que pensar tanto es ensuciarse los ojos tiene mucha razón a veces uno por estar pensando tanto no ve no observa y no siente realmente lo que debería del todo eso es como parte de mi ejercicio actual así que mi amor aleja queridos desocupados del día de hoy es cuéntenle los problemas a quien se los pueda resolver si están en su mano solucione o evolucione se está sin las a quien se los pueda muerto